Música Que Dios, que te ama mucho y te adore hasta la muerte, pide mi adiós, que tengo que muera fuerte y no te encuentres a un borracho conmigo. Música Ven, sin sufrirte Señor, tuyo Y deseo, Señor, te pide mi adiós Que te tope de la suerte Y no me encuentres, solo por un rato como yo ¡Ay, chiquilla! ¡Que te tope de la suerte, mijo! Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te amo mucho